Porque sabemos que después vamos a tener poco tiempo para entrenar, o sea, es jugar, casi recuperar y volver a jugar. Entonces la pretemporada es un momento súper, súper, súper importante para que nosotros pasemos nuestros contenidos a lo que entendemos que el equipo necesita. Después a partir de ahí es jugar y recuperar, pero mismo cuando recuperamos nuestra metodología, mismo cuando recuperamos, en intensidades bajas, en volúmenes bajos, es pasando idea de juego. Hay que aprovechar todo el tiempo, como tú dices, es la cosa más valiosa en la vida y en el fútbol, es el tiempo. Entonces para que yo después no me ponga a pedir tiempo, tengo que aprovecharlo ahora, doble sesiones y estamos en eso. Después, mira, venimos de una realidad en que era campeonato, libertadores, campeonato, libertadores. Antes de llegar yo he tenido ocho partidos y entonces por eso no llegué más temprano. Y eso ya estamos de a dos temporadas, temporada y media estamos acostumbradísimos. El año pasado, la temporada pasada fue peor por el tema del COVID, no hubo siquiera espacio, era siempre todo seguido. Miércoles, domingo, miércoles, siempre sin parar. Ahora hemos tenido, de vez en cuando parábamos, pero estamos muy acostumbrados a dar una dinámica y una gestión de plantilla. Por eso yo he pedido al presidente que tengamos dos jugadores competitivos de calidad por posición. Para que uno, la competencia y la dificultad hace crecer todos, hace desarrollar los jugadores todos. No quiero nadie cómodo en la plantilla, nadie tiene su lugar garantizado, lo garantizará en la cancha entrenando y jugando después. Y por eso yo pedía a dos jugadores competitivos, precisamente para que después de esa gestión se pueda hacer en un momento. Porque a veces nos olvidamos que los jugadores son... ...a nuestro nuevo líder, a nuestro director técnico, Renato Paiva, con todo su cuerpo técnico. La verdad, en lo personal, estoy muy contento de que ya estén acá, después de algunas semanas de espera. Pero con esa hambre de trabajo y con esas ganas de hacer este club protagonista en lo que hemos venido siendo. Así que de mi parte, Renato, todo tu cuerpo técnico, agradecerte. Que tomen este nuevo reto en su carrera, estoy convencido que con su forma de trabajar aunado al gran equipo que tenemos y todas estas nuevas instalaciones que queremos sacar y aprovecho sin duda alguna, será un gran éxito. Así que de mi parte, darles las bienvenidas a su nueva casa, agradecerles que tomen este reto y desearles todo el éxito del mundo. Gracias.